Domingo 22 de abril de 1990, Estadio Universitario de Nuevo León. Este evento con sabor a México, festival organizado por la compañía disquera FonoVisa en Estados Unidos y Musivisa en México. Fue dirigido por el conductor Gianni Canales, quien gozaba de su mejor momento como promotor de la onda. Y este fue el elenco, Bronco, los Tigres del Norte, los Humildes, los Yonix, los Manchados, Rujo Pegaso de Emilio Reina, Los Invasores de Nuevo León, Impacto de Montemorelos, Los Hermanos Mier, y Tropical Florida. Cada uno de estos grupos interpretó al menos cuatro melodías en este evento. También hubo otros artistas invitados, entre los que también pudieron interpretar un solo tema, fueron Verónica Castro, Macumba, Macumba, Tulborro, Gracala, Adriano Virizuela, y Pipborro. En algunos momentos también apareció, conduciendo junto a Gianni Canales, la actriz y cantante María Zoroté. Y así hubo algunos otros artistas que aparecieron de sorpresa en este evento. Evento que empezó desde las 7 de la tarde y terminó como a las 2 de la mañana del siguiente día. Con ustedes, Bronco, yucal, esto, ¡vamos! ¡Vamos arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!